Cambiamos de tema y atención padres de familia, estudiantes, porque estamos a dos días nada más del inicio de las clases y es oficial, comienza este primero de febrero y el presidente Luis Arce hará la inauguración oficial. El fin de semana muchas personas comentaban, escribían y decían, a ver un ratito, ¿se ha suspendido el inicio de clases? Creo que era el pedido de muchos padres, pero no. Lo que pasó es que el ministro de educación anunció una conferencia de prensa para hablar acerca de este tema y muchos papás ya pensaban de que el tema de las clases iba a retrasar o reprogramar, pero no señores, es oficial, este primero de febrero comienzan las clases en todo el país. A propósito de lo que estamos hablando y lo que le estamos reflejando ya cambiando de tema, pero ojo, sí, colocando todavía en este interín de polémica lo que sucede al respecto de la nueva malla curricular, tal cual, hay desacuerdos por un lado y acuerdos por otro. Miércoles 1 de febrero, los maestros urbanos y rurales del país retornarán a las clases, pero acorde a las resoluciones de acuerdo de sus empleados y consejos consultivos, harán o continuarán más bien con la malla curricular 2022. Sostienen que no aplicarán la nueva currícula y que con el inicio de las clases podrán coordinar movilizaciones, inclusive con los padres de familia y otros sectores involucrados. Han argumentado que el rechazo se debe a que la nueva malla curricular estaría supuestamente descontextualizada para el área rural. Se sostuvo que se requiere una evaluación técnica y más inversión en educación, y que al final la responsabilidad, dijeron, es asumida por el padre de familia y los maestros. Los afanes, sí, para los padres de familia, para comprar los uniformes, las camisas, que los pantalones, los chicos crecen, los zapatos, las medias, las chompas, en fin, en fin. De todo, ¿no? Pero en las mañaneras, ¿qué tal? ¿Cómo está la situación, Claudio? Vaya, como dice ahí abajo, se terminan las vacaciones, chicos. No los quiero asustar, pero tienen que volver a clases. Y la pregunta es, ¿ya tienen todo listo? Si no lo tienen, pueden venir aquí donde las caseritas mañaneras. Puedes observar que hay de todos. Camisas, pantalones, chompitas, corbatas, con liguitas, sin liguita, no ve casera. ¿Cómo está la venta? ¿Están viniendo más? Buen día, sí, están viniendo más, están viniendo. Y saben que somos a última hora y ya están viniendo más. También toda la familia, todos los niños, los papás, a comprar chompas, uniformes, mochilas, cuadernos. Todo va a encontrar acá en Atumusla. La recomendación casera, que no vengan a última hora, dígale a los papás, porque esto se llena, ¿verdad? Sí, así es, que no vengan a última hora, porque luego la aglomeración, los niños son los que sufren, porque están aplastaditos. Así que vengan ya, nomás les estamos esperando. A partir de las seis de la mañana estamos aquí para atenderles con mucho cariño y con precios accesibles, ¿no? Así es caserita. Mira, Mania, hay de todo tipo. Y eso es algo que me ha llamado la atención. A ver, ¿qué? Hay un ponchito, por ejemplo, azul. Como hace frío aquí en La Paz, para que vayan directamente los niños, hay en forma de ponchita, de todo. Por ejemplo, ¿este cuánto está acá? Eso está en 95 bolivianos, es nacional, visa, esporte. Y el normalito, ¿cuánto está ahí? Este normalito está desde 50 bolivianos tenemos. Dependiendo de la talla. A ver, mostrános acá. En la talla, en esta, por ejemplo, tenemos 50 bolivianos, visa, esporte. Son chompas de visa, esporte nacional, hecho en Bolivia. ¿Qué otras novedades más hay? Veo con diseños. En la variedad de modelos, tenemos chompas de hilo, hilo algodón, hilo tejido. Hay modelitos de niñas, novedad en B y en hojitas. Y los pantalones, calditas. Invitamos a todos a pasar aquí a las mañaneras, a obtener su producto para limpieza de clases. Eso, caserita. Vania, todos ya están aquí viniendo poco a poco. He visto que ya se estaban probando. Quiero buscar, a ver, a alguna persona que está... Claudio, por cuarta... Viniendo acá a comprar los informes, porque aquí hay camisitas. A ver, a él le vamos a preguntar. Papito, buen día. ¿Ya tienes listo todo para ir al colegio? Sí. Ha venido a buscar también, aquí hay chompitas. A ver, camisa ya tienes, pantalón, chompita. Sí. A ver. Claudio. ¿Ya lo tiene todo? No, todavía es. Hemos venido a comprar el informe. Vania, te escucho. Claudio, por cuarta sale más barato, ¿no? Es mejor hacerla compra. Más si uno tiene tres hijos, cuatro, como algunos papás. Y qué me dices de los pantalones, las faldas, a cómo están, por favor. Porque no faltan las caseras, que por el conflicto en Perú, suben los precios, ¿no? Aquí dice que la tela llega más cara. Así es, sobre todas las falditas. Quería preguntar, a ver, aquí están los pantalones. Vamos a ver. Cacerita, buen día. ¿Cómo está? Cacerita, ¿cuánto están los pantaloncitos? El de niño a 62, de 12 años, o 18, es 55. ¿Han influido algo en los conflictos de Perú para que llegue para el precio o no? Un poquito, sí. Un poco ha subido el precio, porque no está llegando material. ¿Cuánto era antes y cuánto está ahora? Antes costaba 50, a 45 bolivianos. Ahora ha subido un valor de 6 bolivianos, 5 bolivianos, así. Pero si llevo 3, ¿hay un descuento? Hay, somos las mañaneras y siempre hay descuento. Eso. Por docena, hasta por cuartita. Y hay personas que llevan por cuarta. Sí. Que baña, como has podido escuchar, pues sí ha subido efectivamente por los conflictos que hay. Sí. Pero más barato cuando uno lleva más cantidad. A ver, camisitas también. Sí. Buen día, Cacerita, provecho. Camita, ¿cuánto están las camisas? A 62. Hay de 50 para niños. Y son económicas, estamos vendiendo. Maña, como has podido ver, hay todo acá. Todo, todo, todo en la Tumusla. Las caceritas mañaneras les van a esperar con una gran sonrisa y allá en casa. Esa es la pregunta. Ya tienen todo listo y si no, vengan hasta acá. Bueno, y justo nos toca fin de mes, ¿no? Hay que esperar que nos paguen, pues, para ir a comprar. No hay más. Va a tener que mandarlo a su hijo o a su hija con el uniforme del año pasado. No hay más. Aunque esté como pasando el río su hijo, porque crecen los niños. Exacto, Ivania. Sí. Y los niños son traviesos. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando usaba el pantalón, mamá se había cansado porque yo jugaba a fútbol, de que lo rompa tanto. Tú sabes que hasta el rato del pantalón cuando hago las móviles y ahí yo resbalando. Entonces, prefería ya remachar en vez de comprar otro. Hay que poner partes. Ha pasado que hay niños que veo con el uniforme ahí, con remachados y todo, porque sí, son son traviesos, me incluyo. De pequeño me ha pasado. Pues a los niños también tienen que curar. Es verdad, la mayor parte de los niños varones siempre lo arruinan a la rodilla, porque pasa que caminan de rodilla, lo querían. O los rompen en todo caso, porque siempre, no más bien precavidas, llevan cuarta para la semana, porque en estos últimos tiempos está lloviendo y a veces no seca la ropa y siempre les conviene llevarse por cuarta. Es una diferencia de 15 a 20 bolivianos cuando llevan por cuarta. Es más económico. Y no se van a tomar en cuenta, Bania, y la realidad no más. Sí, sí, por cuarta conviene, porque después todo arruina a los chicos. Y cuiden, por favor, a los niños igual, ¿no? Hace años los papás acostumbraban a mitad de gestión decirte, a ver, ya traiga todo su material escolar, vamos a revisar si tienes todo. Hay que no tengas tu regla, tu borrador, tu tajador, por ejemplo, ¿no? Pero ahora te olvidas, se olvidan hasta su chompa, la corbata, pierden sus cosas. Así que tienen que cuidar y valorar también el esfuerzo que están haciendo los papás de gastar el dinero. Ahí están, miren, comprando camisas y ultimando todos los detalles para el retorno a clases, porque se terminan las vacaciones. Los chicos vuelven a las aulas este miércoles. Gracias, Claudio. Gracias.